Música 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 Y aunque nos cueste la vida Y aunque no haya lo que no haya Esta guerra la ha ganado nuestro amor Esta guerra la ha ganado nuestro amor Yo nací para tus ojos, para nadie más Siempre voy a estar en tu camino El alma de mi alma, corazón de ti no está En el corazón, mi vida Después de llegar y hasta donde quiero Sin temor y sin fronteras Hasta donde sale el sol Contigo soy capaz de lo que sea No me importa lo que venga Porque ya sé a donde voy Soy tu gitana, tu peregrino A mi callado de tu destino El que te cuida más y a su vida soy Soy tu gitana, tu compañera La que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saquen el corazón Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que pueda Esta guerra la ha ganado nuestro amor Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que pueda Esta guerra la ha ganado nuestro amor La guerra la ha ganado nuestro amor La guerra la ha ganado nuestro amor Opa lámese Esa guerra la huércal Gracias.